Saludos para todos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo en la huella guitar. Qué difícil es ponerse de acuerdo a la hora de confeccionar ese tipo de listas en las que decidimos pues quién es el mejor artista, quién es el mejor grupo, el mejor cantante, el mejor o el peor guitarrista. Es bastante complicado ya que cada uno lo vemos desde nuestro punto de vista, así que este tipo de listas suele generar bastantes y polémicas discusiones. Lo que casi nadie pondrá ya en duda, dado que las ventas de discos se desplomaron hace ya un montón de años y ya no son un índice fiable para saber la importancia de una banda o artista, es en que quizá ahora lo más importante es ver el seguimiento que tienen estas bandas, estos grupos, en redes sociales, en una plataforma como por ejemplo la de YouTube. Me he pasado por los canales quizá de los grupos con más relevancia en diferentes estilos dentro del rock que he hecho en España y he visto que solo hay 10 bandas, 10 artistas, que pasen de la cifra de 100.000 suscriptores. Haciendo este vídeo me he dado cuenta de muchas sorpresas, algunas por ejemplo de bandas con nombres muy muy relevantes, bandas muy importantes pero que su nombre no vale para que se vea ese seguimiento en redes sociales, con canales pues digamos muy modestos, otras que por ejemplo se disolvieron hace un montón de años pero siguen ahí en lo más top o grupos que se nota que están en un gran momento dado ese digamos seguimiento que hay en sus canales. Dejamos para el final, en el top 1, a una banda de la que todos deberíamos aprender ya que superan los 2 millones de suscriptores, muy muy por encima de todos los otros grupos y artistas de los que vamos a hablar. Vamos a ello. Vamos a empezar en el número 10 e iremos ascendiendo hasta el número 1. En este número 10 encontramos el canal de Loquillo que tiene 107.000 suscriptores. Pensarás que es lógico que una figura tan relevante como la del Loco, pues con toda esa cantidad durante décadas de grandes conciertos, de grandes discos y canciones, pues tenga un canal tan relevante, ¿no? Sin embargo, esta idea no se ajusta a todo el mundo igual. Tenemos por ejemplo el canal de Meclan que tiene 64.000 suscriptores, buen seguimiento, o tenemos el de Los Cigarros, una propuesta pues más reciente de 26.000 suscriptores, ¿no? Sin embargo, como digo, el nombre no lo es todo. No te garantiza tener pues un canal grande, ¿no? Y en condiciones, como por ejemplo, tenemos el grupo Burnie, ¿no? Un grupo pionerísimo. Para mí debería estar en el top y tiene tan solo 1.000 suscriptores, ¿no? Algo que me ha llamado muchísimo la atención y que, como digo, me hace reflexionar que no solo con tener un gran nombre significa que vayas a tener ese seguimiento, en este caso, en YouTube. En el número 9 de canales que tienen mayores suscriptores dentro del rock hecho aquí en España encontramos a Marea, un grupo que desde luego se lo tiene merecido desde hace décadas. Es curioso ver las diferencias que hay en grupos, digamos, de un estilo muy muy similar en cuanto a ese seguimiento en YouTube, en este caso, ¿no? Porque si Marea tiene 142.000 suscriptores, por ejemplo, encontramos un grupo como La Fuga que tiene muchos menos, 30.000 o Reincidentes que tiene 20.000, ¿no? Algo que nos hace pensar también un poco pues la relevancia de unos grupos u otros o el momento que viven, ¿no? Que quizá, como digo, ahora vamos a ir viendo también hay grupos que tienen muchísimo nombre pero ya no tienen esa relevancia actual. En el caso de Marea, evidentemente, salvo un grupo que veremos ya en el top muy muy arriba pues digamos que están en lo más alto quizá del estilo de música que practican. En nuestro top 8, una propuesta que también me ha sorprendido muchísimo, no porque no lo merezcan, sino porque es bastante más reciente que otros nombres que vamos a ver. Me refiero al canal de Sauron, ¿no? Un canal que tiene 204.000 suscriptores y nada menos que, lo estoy mirando ya que son muchos los datos, 119 millones de visitas, ¿no? Lo cual quiere decir que es un canal que funciona que no veas y también dice mucho pues del momento del grupo, ¿no? Es algo que también se puede ver, como digo, no es tanto los años y el nombre que tengas sino el momento que estés viviendo pues que haces que tengas también muchísimos suscriptores. Podríamos compararlo, por ejemplo, comparando un poco el estilo, ya sé que es diferente, pero un poco en esa onda, a los celtas cortos, ¿no? Que tienen 55.000 suscriptores. Seguramente si hubiéramos tenido YouTube en los años 80 pues la comparativa hubiera sido al revés, ¿no? Hubiéramos tenido unos celtas cortos con un canal mucho más potente. Por eso digo que no es el nombre ni el legado que tengas ni lo bueno que seas, sino simplemente a lo mejor el momento ese que estés viviendo y que se refleja muchas veces pues en el seguimiento que hay en tu canal. En el número 7 vamos a hablar de un estilo como el del heavy metal clásico y de una banda que también me ha sorprendido mucho que esté aquí en este puesto número 7. Hablamos de Ángeles del Infierno y es que tienen nada más y nada menos que 216.000 suscriptores, ¿no? Un canal súper potente. Recordemos que Ángeles del Infierno tuvo que emigrar de España a mediados de los años 80 a un país como México, ya que la música que hacían pues aquí no funcionaba, ¿no? Pero fijaros el tirón que tiene todavía esta banda para tener un canal pues muchísimo más grande. Vamos a compararlo, por ejemplo, con otras bandas de la época que hacían un estilo parecido. Los míticos Barón Rojo tienen 35.000 suscriptores en su canal y una banda no menos mítica como Bus tiene 9.470, ¿no? Canales muy muy pequeñitos. Algunos dirán que es que tuvieron su momento álgido en aquellos años y que es lógico que ahora no tengan canales tan potentes, pero fijaros el caso de Ángeles del Infierno, ¿no? Podríamos equipararlo de la misma manera y fijaros el tirón que tiene todavía esta banda, al menos en este canal, pues vemos esa cantidad de suscriptores que tienen en él. En el número 6 de canales potentes tenemos el de Worldcry, un canal que tiene 222.000 suscriptores. Normalmente solemos meter en el mismo saco a los grupos del Power importantes aquí en España, ¿no? Tierra Santa, Saratoga, Avalanche... Solo deciros un dato, por ejemplo, Saratoga tiene un canal de 6.530 suscriptores, ¿no? Y Avalanche uno de apenas 5.000, ¿no? Es decir, estamos hablando de la diferencia con un canal como el de Worldcry, es algo a tener en cuenta, ¿no? Habría que pensar, evidentemente, en el mimo que ponen pues cada grupo en sus canales, en los vídeos, algo a tener en cuenta, a lo largo, para que tu canal crezca, ¿no? Pero también nos hace ver esa distancia tan tan grande que hay entre unas bandas y otras que hablamos, repito, no hablamos de calidad, sino hablamos de esa relevancia que tienen y de esos canales que han conseguido, pues que crezcan muchísimo más que el de otras bandas. En el número 5 encontramos a los míticos Extremoduro, con nada menos que 316.000 suscriptores y 280 millones de visitas, ¿no? Lo cual viene un poco también a coger la idea de que los grupos ya disueltos también pueden seguir funcionando muy bien. Veremos ahora incluso un grupo que supera esta cantidad, un grupo que ya no es tan activo, ¿no? Lo cual no solo quiere decir que el canal sea por el momento que estás viviendo, hay grupos con nombres míticos que tienen grandes canales y mucho seguimiento y otros, como hemos visto, que no, ¿no? Por ejemplo, podemos compararlo con lo más parecido al canal oficial de un grupo mítico como Barricada, ¿no? Que tiene el barricada.net, tiene 17.000 suscriptores, ¿no? Por ejemplo, el proyecto del Droga, su canal, tiene 25.000 suscriptores, es decir, mucho más abajo para, como digo, una banda mítica como Barricada, lo cual no todo está, como digo, en el nombre ni en que estés en activo, ¿no? O sea, hay nombres que siguen teniendo muchísimo peso. Por cierto, decir que el canal del Robe, de su proyecto en solitario, tiene más de 140.000 suscriptores, un proyecto muchísimo más reciente que, desde luego, promete. En el número 4 ya empezamos a hablar de bandas que tienen más de medio millón de suscriptores en sus canales, tenemos nada más y nada menos que a Escape. La banda de Pulpul, desde luego, tiene un tirón enorme, ¿no? Ya sabemos que Escape, pues no solo es muy popular aquí en España, sino que ha tenido muchísimo éxito también girando por Europa, y así lo demuestra, ¿no? Cuando tienes un canal de más de medio millón de suscriptores, pues quiere decir que la banda funciona a tope, ¿no? No solo por los vídeos que tengas colgados, sino esa repercusión y ese gran nombre que tienen. Entramos ya en nuestro top 3, recordándote que, esperamos, nos mandéis un comentario, pues contándonos al final del vídeo vuestras reflexiones sobre lo que estamos viendo, ¿no? En el top 3 encontramos nada más y nada menos que a Fito, ¿no? Que tiene 624.000 suscriptores, ayer nada, y 663 millones de visitas, ¿no? Lo cual quiere decir, evidentemente, pues que está en un lugar altísimo, como todos sabemos, y que con sus discos y con sus giras, pues arrasa, y así lo vemos en el canal, ¿no? Es una muestra de ese gran seguimiento que tiene este artista. En el número 2 encontramos a una banda que nunca dejó indiferente a nadie, seguramente por eso su increíble popularidad también, ¿no? Nos referimos a Héroes del Silencio, su canal, y estamos hablando de una banda disuelta hace un montón de años, pues tiene nada más y nada menos que 800.000 suscriptores, lo supera, y 916 millones de visitas en sus vídeos, ¿no? Un canal enorme, como digo, para una banda disuelta hace mucho tiempo. Evidentemente, su propuesta tan tan diferente a la del resto de grupos de los que hemos hablado y de los que había en su tiempo, pues hizo que fuera una banda única. Para muchos, la mejor banda, ¿no? Para otros, sus detractores, pues directamente odiaban su música por ser tan tan diferente. Pero, desde luego, siguen siendo recordados, recordemos, ¿no? Un grupo que no solo fue muy popular en España, sino también lo es, pues, en Centroamérica, en Sudamérica y en otros países de Europa. Y llegamos al número 1 de nuestra lista, una banda que tiene más de 2 millones de suscriptores en su canal de YouTube y que tiene 1.275 millones de visitas en sus vídeos. Yo creo que, sinceramente, todos los grupos deberían aprender, ¿no? Debería ser un buen ejemplo. Yo creo que es una banda que cuida muchísimo ese detalle, no solo las portadas, ¿no? Sino cuando entras en el canal, pues tiene montones de vídeos en los que sube cada canción con las letras. Creo que el canal está cuidado y, evidentemente, su popularidad es enorme, ¿no? No solo aquí en España, sino también en Centro y Sudamérica. Y eso hace, pues eso, que sea, en este caso, la banda más grande, al menos la banda más grande con ese seguimiento que tiene en YouTube, ¿no? Como digo, mucho de lo que aprender, teniendo en cuenta que las dos bandas siguientes, pues están muy, muy lejos de lo que, de ese número que tiene Magodeos, que, como repito, es de más de 2 millones de suscriptores, ¿no? Algo, desde luego, muy a tener en cuenta y, como digo, algo de lo que hay que aprender. Pues hasta aquí este vídeo, amigos, donde repasábamos las 10 bandas con mayor número de suscriptores en sus canales, en YouTube, en el rock hecho aquí en España. Cuéntanos tu opinión, ¿no? ¿Qué piensas de ese éxito sin precedentes de Magodeos comparado al resto de canales? ¿O por qué todas esas bandas míticas ya disueltas siguen teniendo tantísimo tirón? ¿O qué es lo que pasa con esas bandas que fueron muy, muy relevantes pero que, sin embargo, no logran, pues que haya una, digamos, un seguimiento en sus canales? En fin, cuéntanos tus reflexiones sobre este vídeo y si, sobre todo, crees que el hecho de que una banda tenga un canal muy, muy importante, pues es reflejo de su importancia también en el mundo de la música. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.